Pues sí, me he dado cuenta primero de lo afortunado que he sido durante muchísimos años de formar parte de la élite del motociclismo a nivel mundial. En el momento en que tomo la decisión, cualquiera, cualquier decisión que sea, la tomo porque creo que es la mejor en ese momento. Y si tirara para atrás, pues probablemente escogería la misma, porque en ese momento creí que era la mejor. Hay muchos pilotos con un talento increíble que también merecerían ser campeones del mundo, pero quizás no tienen las herramientas para serlo. Al final la conclusión que se me quedó es que Marc tiene una aceptación del riesgo mucho mayor a la que tenemos todos los demás. Él es capaz de afrontar y de aceptar unos riesgos que probablemente el resto de pilotos de la parrilla no estamos dispuestos a aceptar. Con Pedro tuve la suerte de poder compartir el test de SEPAM. El primer día creo que se quedó a siete décimas aproximado, el segundo día se quedó a un par de décimas, el último día fue una décima más rápido que yo. Y bueno, pues en ese momento cogí el teléfono y le mandé un mensaje a Pit. Pues eso es lo que me pasaba, ¿no? De decir, no sé qué voy a hacer. Y me daba mucho miedo, pero como he visto que hay vida después de MotoGP... Tras más de media vida compitiendo alrededor del mundo, Paul Espargaró logró 15 victorias y un total de 52 podios. Ganó un título mundial en Moto2 antes de pasar sus últimas 10 temporadas en MotoGP compitiendo para tres marcas diferentes y logrando allí sus últimos ocho podios. Entre medias, también ganó dos veces las ocho horas de Suzuka. Un grave accidente en Portimao fue clave para su adiós de forma prematura a la competición permanente, pero sus nuevos roles como probador y como comentarista le han demostrado que hay vida más allá de MotoGP. Es el momento de hablar de todo ello con él. Hoy, en Motorbike Magazine, Paul Espargaró. ¿Cuánto valoras tu tiempo? El tiempo que se para y que no deja de correr. Y ahora, ¿cuánto valoras tu tiempo? Para nosotros, tu tiempo es lo más valioso. Si vas en moto, como vi. Estamos en un nuevo capítulo de las entrevistas aquí en Motorbike Magazine y estoy súper bien acompañado. Estoy acompañado por todo un campeón del mundo, que me gusta a mí rodearme de campeones del mundo. Paul Espargaró, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Motorbike Magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo es la vida, después de más de media vida compitiendo, cómo es la vida sin competir? Pues realmente cambia mucho, porque al final tú te levantas por la mañana desde los últimos más o menos 15 años y era levantarme por la mañana con un objetivo, con una planificación, con unas metas y todo esto verdaderamente ha cambiado. Es muy distinto. Ahora ya no tengo que rendir como antes a pesar de que tengo que seguir estando en forma, pero ya no es esa ansiedad y esa tensión que tienes solo levantarte un fin de semana de carreras y te quita muchísimo estrés de encima, así que mucho más tranquilo. ¿Lo llevas mejor de lo que te esperabas o peor de lo que te esperabas? Pues lo llevo mejor de lo que me esperaba, porque al final, normalmente, al menos eso es lo que me ha pasado a mí durante toda mi carrera deportiva, siempre he estado pensando en este momento, ¿qué pasará cuando el día que diga hasta aquí? Porque realmente, si somos suficientes humildes como para aceptarlo, lo único que sabemos hacer es ir en motos. Los deportistas, muchos de nosotros, o la mayoría no tenemos estudios y no hemos podido trabajar de otra cosa que no sea del deporte al que nos dedicamos. Así que siempre queda esa duda de si seré capaz de hacer otra cosa que no sea levantarme por la mañana, entrenar, subirme a una moto y competir. Y, bueno, en mi caso estoy feliz porque me siento útil en otras áreas que no pensaba ser útil y, bueno, disfrutando de todos los pasos y de todas las puertas que se están abriendo. Luego te preguntaré por esas otras áreas, pero cuando uno está en la rutina de los grandes premios, siempre se mira un poco hacia la siguiente carrera, ¿no? Como tú decías, te levantas para entrenar para la siguiente carrera o cuando tuviste desafortunadamente esa lesión el año pasado, era trabajar para recuperarte, para volver a correr. ¿Qué es lo que te despierta ahora por las mañanas? ¿Cuál es la motivación con la que te despiertas ahora por las mañanas? Pues sigo compitiendo, pero ahora tengo más tiempo para mí. Quiero decir, antes yo tenía la sensación de estar las 24 horas del día durante todo el año recuperándome de pequeñas lesiones, no realmente entrenando para mí, sino entrenando para ir en moto, para ser rápido en moto y la mayoría del tiempo recuperándome de lesiones que me hacía al caer o de lesiones que salen del mismo entrenamiento que estás cuando estás en casa. Es constante. Y ahora tengo más tiempo para mí, para poder mirarme al espejo y decir, este es, por ejemplo, el cuerpo que yo quiero. Tener tiempo para dedicar a mi familia, a mis hijas, que son cosas que parecen muy normales y esenciales, pero son rutinas que yo no estoy acostumbrado a vivir. Así que ahora estoy pudiéndolas vivir todas ellas, todas esas etapas que quizás me he perdido en la primera parte de mi vida e intentando disfrutar al máximo y recuperando tiempo perdido. Y me hablaras del cuerpo, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cómo estás? ¿Podríamos decir si estás ya al 100% más de un año después de lo deportimado o han quedado secuelas o algo que todavía no hayas terminado? Tengo alguna descompensación en el cuerpo muscularmente, o sea, las fracturas, el tema óseo está bien, está curado y tengo tanto las vértebras como costillas, la mandíbula está curado, pero sí que hay afectaciones que aún no he superado como descompensaciones musculares, algunas afectaciones que con los huesos pues se descompensa un poquito el cuerpo, cuando entreno muy fuerte pues noto dolores en las vértebras, tengo la parte izquierda del cuerpo que aún me falta un pelín de fuerza, cuando evidentemente como de las fracturas que tuve en la mandíbula pues me noto una sensación extraña, una sensación rara, pero bueno, son secuelas que supongo que me iré adaptando durante los próximos años, así que tampoco no me puedo quejar. ¿Se acostumbra uno también a vivir así, pues eso, con esas pequeñas secuelas? Es que realmente no te queda otra, no puedes escoger, hay muchas veces que puedes escoger tu futuro, pero aquí en MotoGP el futuro se te viene encima de una manera que no eres capaz de avanzar o de entender, y cuando te pasa alguna cosa de estas te caes, te lesionas, intentas tirar para adelante y haces lo máximo para sobrevivir y sobrepasar ese momento de la mejor manera, pero es cierto que es difícil esperar alguna cosa en este mundo. de los muchos procesos que supone ser piloto de MotoGP de forma permanente me refiero, de llegar desde el jueves, entrevistas, firmar autógrafos, el viernes estar en pista, la sensación de parrilla del sábado y del domingo, ¿qué es lo que más echas de menos? De todos esos múltiples procesos. Pues sobre todo el viernes, el viernes, subirme a la moto el viernes, porque llegas al circuito con esa alegría de circuito, por ejemplo, Barcelona, Jerez, el Le Mans, que se me da muy bien. El viernes es el primer día, lo afrontas con mucha ilusión, muchas ganas, si el día además es favorable, pues lo disfrutas un montón y normalmente hace tiempo que no te subes a la moto, al menos una semanita y tienes ganas de volver a subirte a la moto, etcétera. Esos momentos los he hecho en falta. También, evidentemente, la sensación de haber cumplido con las expectativas que te querías antes del fin de semana, eso es una sensación muy bonita y muy buena y al final todo el entreno que tú haces y terminas haciendo una buena posición te complace y sientes lleno después de una buena carrera. Eso también me hace falta, pero es cierto que no he hecho de menos, por ejemplo, esos momentos de nervios del qualifying antes de salir, el momento de nervios de la parrilla, son momentos muy tensos, complicados, de muchísimo, muchísimo estrés. antes te preguntaba cuando se mete uno en esa rutina y solo se mira hacia adelante, estos meses en los que ya no compites de forma permanente ¿te ha permitido mirar las cosas un poco con perspectiva? ¿Lo has hecho y qué has sentido si lo has hecho? Pues sí, me he dado cuenta primero de lo afortunado que he sido durante muchísimos años de formar parte de la élite del motociclismo a nivel mundial en el rango de la velocidad. He sido muy afortunado y me siento muy afortunado de pertenecer a este mundo y ser uno de esos pilotos elegidos para poder rodar con los mejores del mundo y eso es algo que quizás cuando estás dentro de la rueda no te das cuenta y no valoras, creo que lo suficiente, pero ahora que estoy fuera y los veo desde fuera y veo lo rápido que van y puedo entender cuando tienen problemas y entiendo que no pueden ir más y quizás desde fuera muchas veces alguien se puede preguntar pues por qué este no va más rápido y cuando ves sus caras de sufrimiento te das cuenta de todo el esfuerzo y el sufrimiento que este deporte conlleva y lo rápidos y buenos que son estos tíos que están encima de MotoGP es lo difícil que es hacer este deporte y lo rápidos que van es que es una pasada. En una entrevista con Dani Pedrosa le pregunté si pudiera hacer un flashback algo que se puede hacer en los videojuegos si pudiera hacer un flashback a un momento concreto de su carrera deportiva ¿cuál sería? Los flashbacks en los videojuegos normalmente se suelen hacer porque te has colado y dices bueno pues vuelvo atrás y puedo volver a ese momento. ¿Tú qué momento te gustaría si tuvieras esa oportunidad? Hay varios momentos que en mi carrera deportiva han sido bonitos como por ejemplo un podio aquí en Barcelona en el circuito de casa pues el 10 de junio que es el día de mi cumpleaños eso es algo irrepetible celebrar tu cumpleaños en el podio en un circuito como es el del circuito de Barcelona-Catalunya es algo indescriptible el momento en que me culmine campeón del mundo ese momento también es espectacular ganando la carrera y luego me gustaría repetir como un año entero el mejor año de KTM ¿no? porque no fui capaz de disfrutarlo lo que debería haberlo disfrutado porque tenía una autoexigencia encima de mí demasiado grande llegamos a cuartos del mundo o sea una situación que era impensable empezando con un proyecto de cero después de cuatro años y tuve esa sensación después de terminar todo eso que lo sufrí más que lo disfruté y no debería haber sido así así que quizás ese momento lo repetiría y con el título mundial lo disfrutaste lo saboreaste porque cuando sois estáis en la élite estáis metidos en la burbuja a veces no se saborean las cosas como luego cuando lo piensas en ellas no lo disfrutas en el momento no lo disfrutas se disfruta muy poquito o sea se disfruta así una semana dos semanas pero es que el ser humano tiene ese instinto de de superación o llámale como quieras ¿no? pues no se complace con los resultados y quiere siempre más y cuando fui campeón del mundo al cabo de un par de semanas después de hacer todos los mítines de prensa que teníamos ya estaba pensando en subirme a la MotoGP ese era el siguiente paso y evidentemente te das un golpe de realidad cuando te subes a la MotoGP después de ser campeón del mundo y ves el nivel que hay y ahí es cuando vuelves a estar derrotado y te tienes que volver a superar y te tienes que volver a reinventar otra vez y no te da tiempo para disfrutar eso es pasado ¿te arrepientes de alguna decisión o eres de los que intentas ser consecuente con su decisión? No creo en el arrepentimiento de sí que hay veces que evidentemente es inevitable decir ostras pues ¿por qué no he hecho esto? ¿por qué no he hecho lo otro? pero es que no no creo siempre intento hacer la misma reflexión en el momento en que tomo la decisión cualquiera cualquier decisión que sea la tomo porque creo que es la mejor en ese momento y si tirara para atrás pues probablemente escogería la misma porque en ese momento creí que era la mejor por lo tanto a tiempo a toro pasado cuando pasa el tiempo es estúpido decirte ostras ¿por qué hice eso? pues porque no tenemos una bola del tiempo y no somos capaces de ver del futuro si fuera así pues muchas cosas malas en el mundo no pasarían pero es lo que hay así que intento afrontar todo lo que me va pasando de la mejor manera de la forma más positiva para a pesar de que después a posteriori crea o vea que he cometido un error y afrontarlo con las máximas ganas para que el proyecto nuevo salga bien ser campeón del mundo le da valor a todo a todo el camino sin duda al previo y al posterior sin duda sin duda y además cuando te retiras te das cuenta de ello pero ya no solo ser campeón del mundo es a mi nivel yo he tenido la suerte de poder competir en un buen equipo y tener las herramientas para llegar a ser campeón del mundo porque aquí en el Pado que está lleno de talentazos hay muchos pilotos con un talento increíble que también merecerían ser campeones del mundo pero quizás no tienen las herramientas para serlo así que cuando te das cuenta de ello y pasa el tiempo y dices lo afortunado que he sido de tener todos los factores a favor para poder ser campeón del mundo es cuando lo valoras al máximo en una entrevista con Álvaro Bautista llegamos un poco a la conclusión le pregunté si había estado en MotoGP muchas veces en el sitio correcto pero no en el momento correcto por ejemplo él estuvo en Suzuki antes de tiempo estuvo en Aprilia antes de tiempo ¿tú tienes esa sensación en algún momento de tu carrera deportiva que si has estado en sitios correctos pero no en el momento en el que podrías haber explotado tu máximo potencial? cuando estaba en mi mejor momento decidí hacer el paso más importante y que no me arrepiento porque aprendí un montón que es ir a KTM en MotoGP y ese paso pues pues si yo estaba luchando de los seis primeros en cada carrera con Yamaha Satélite en TechTroA pues pasé a estar el último de la parrilla y invertí quizás los mejores años de mi carrera deportiva o los que a priori por esa edad tocan sacar los mejores resultados de los 25 a los 28 años 30 años pues desarrollando una moto de cero y eso pues evidentemente no se tradujo en buenos resultados sobre todo los tres primeros años pero terminé terminamos cuartos del mundo empatados bueno quintos empatados al cuarto y haciendo una campaña increíble así que bueno pues si en ese momento probablemente hubiera estado con una moto ganadora en vez de levantando un proyecto pues quizás hubiera estado ganando carreras y haciendo podios pero no fue así porque escogí ese camino y no me arrepiento de ello estoy muy orgulloso de ver dónde se encuentra la moto y el proyecto en general ahora mismo lo has vivido en dos etapas me gustaría que me comparases cómo era el proyecto KTM no te hablo de la moto el proyecto KTM cuando entraste en 2017 o lo empezaste a coger a finales de 2016 a cuando reentraste a finales de 2022 es otro mundo completamente ha cambiado es fascinante cómo puede cambiar todo tanto en nada dos o tres añitos aquí en la competición la tecnología avanza a un ritmo increíble y además hay una rotación de personal muy grande cuando empezamos en el proyecto éramos cuatro gatos éramos cuatro la mayoría austríacos y alemanes y estaba Bradley Smith en ese momento mi compañero de equipo y yo y ya está y levantamos el equipo los primeros años con con gente muy capacitada que trabajaba más horas que un reloj que se iban a dormir y no dormían se iban del circuito se levantaban bueno a las seis de la mañana llegaban al circuito a las siete y de las siete hasta las ocho de la noche estaban trabajando llegaban otra vez al hotel y se ponían con el ordenador a pues a arreglar la moto y los datos como podían y hemos hecho una de cosas que quizás nunca se han contado pero que son increíbles para que ese proyecto funcionara y ahora ha cambiado mucho como es como es una empresa pequeñita y luego como se convierte en una multinacional pues la de gente que hay trabajando ahora para la fábrica es tres veces más se ha llenado de italianos porque sepa lo que está lleno de italianos y además están trayendo pues un rendimiento muy alto a las moto gps y bueno ha cambiado muchísimo todo pero aún así no es a malo o sea es ha cambiado es una evolución natural de un proceso natural de moto gp y estoy contento que haya sido así porque eso quiere decir que el proyecto está funcionando ¿qué le falta para escalares últimos o los dos últimos peldaños? es difícil porque cada año lo hacemos o sea cada año la moto mejora y mejora uno dos o tres peldaños ¿cuál es el problema? que la competencia mejora tres o cuatro mejora incluso uno más que nosotros si vemos por ejemplo la actual Honda Honda no están yendo peor que los últimos años pero lo parece lo que pasa que ellos no han sido capaces de mejorar la moto al ritmo la velocidad que las otras fábricas sobre todo las europeas están mejorando la moto por lo tanto se ve que como si Honda haya empeorado pero no es así es cierto que que mejoran haciendo pasitos muy pequeños y nosotros haciendo pasitos un pelín más grandes pero así no son suficientemente grandes como para lucharle a Ducati pero en eso estamos tenéis lo que se puede denominar probablemente el dream team de pilotos probadores ¿no? ya Dani Dani de por sí hacía un gran papel pero es que encima si ahora estás tú también complementando también y esa parcela ¿cómo de diferentes sois a la hora de trabajar en la moto? porque es verdad que si yo pongo una imagen vuestra en la cabeza sois muy diferentes a la hora de pilotar ¿no? pero ¿cómo de diferentes sois a la hora de trabajar en el desarrollo de una moto? si intentamos el equipo nos utiliza para trabajar en dos líneas de trabajo una es la actual en las motos que están los pilotos de fábrica utilizando intentar llevarles las bueno las máximas mejoras posibles durante la temporada dentro del reglamento aerodinámica y si puede ser electrónica motor etcétera y luego hay otra línea es más futurista pensando en las motos del futuro en conceptos entonces nos dividimos en las dos líneas en qué es lo que va a pasar en un futuro cercano en este mismo año y qué es lo que va a pasar en un futuro más lejano en los próximos años intentamos compaginarlo lo mejor posible luego nos cambiamos bueno en perspectivas en datos y intentamos entendernos uno al otro a ver qué es lo que sentimos y normalmente por no decir siempre hemos bueno hemos pensado lo mismo y hemos tenido las mismas hemos tenido las mismas sensaciones y eso es muy importante para la fábrica para ir todos a una luego evidentemente lo traes aquí y los pilotos rápidos del campeonato pues entienden que es mejor o peor pero intentamos siempre unificar todos los datos y ir siempre a la una ¿qué camino te gusta más? ¿el actual o el que se va a ver a partir de 2027? bueno el actual está bien pero como aquí hay tanta tecnología y hay bueno hay tanta inversión en el performance que llega a un punto donde si si vamos por este camino probablemente las motos mejorarían en el futuro uno o dos segundos más eso está claro porque siempre hay sitios donde poder trabajar y mejorar las motos pero es cierto que hay veces que hace falta dar un pasito para atrás para poder dar tres para adelante ¿no? ahora las motogp corren muchísimo nos tenemos que otra vez adaptar a la situación global sobre todo con los biocombustibles para ser un poquito más eficientes utilizar un poquito menos combustible combustible más limpio y además utilizar otra aerodinámica un poquito distinta que favorezca un poquito más al pilotaje y a los adelantamientos y creo que todo eso ayuda a que el campeonato vaya creciendo se se vaya diversificando un poquito haya otras marcas capaces de lucharle a las fábricas como por ejemplo Ducati quizás Ducati saca una moto que es espectáculo a través no me cabe la menor duda pero quizás ese cambio va a dar un poquito más de rienda suelta y un poquito más de ayuda a Honda y a Yamaha en este caso las dos japonesas que se están quedando un poquito para atrás es como hacer un pequeño reset y volver a empezar otra vez porque ha cambiado mucho el MotoGP de 2014 que tú llegaste al actual es una barbaridad ha cambiado muchísimo es otro rollo completamente me acuerdo el esfuerzo que teníamos que hacer y yo iba con una Yamaha que la Yamaha siempre ha sido una moto muy tranquila que no se movía mucho y la electrónica prácticamente lo hacía todo era una moto muy suave de pilotar pero aún así tenías que luchar con el tren delantero para que no se levantara la rueda tenías que vigilar los lockings el control de tracción no es lo que estamos acostumbrados ahora los neumáticos tampoco tenían menos grip bueno era todo un mundo muy distinto y he tenido la suerte de poder vivir esa etapa de esa progresión ese cambio hasta ahora y ha sido fascinante te tengo que preguntar por una persona que ha sido también importante en tu carrera deportiva de una manera u otra que es un rival como Mark Mark que ha sido uno de los mayores rivales en las categorías pequeñas la pregunta es clara ¿cómo es más jodido o difícil Mark como rival o como compañero? como compañero no deja ser un rival por lo tanto creo que todo se resume al rival y además cuando es compañero es aún más rival pero bueno por desgracia con Mark no he podido tener esa competitividad que tuve por ejemplo en Moto2 allí me divertí muchísimo eran carreras increíbles que disfrutábamos mucho cuando subimos a MotoGP él ya estaba en Honda fábrica y yo empecé en una moto satélite etcétera y luego cuando yo fui a KTM él seguía en Honda la única vez que pudimos realmente pilotar con la misma moto fue en Honda y porque tenía esa sensación de querer saber qué es lo que hacía distinto y al final la conclusión que se me quedó es que Mark tiene una aceptación del riesgo mucho mayor a la que tenemos todos los demás él es capaz de afrontar y de aceptar unos riesgos que probablemente el resto de pilotos de la parrilla no estamos dispuestos a aceptar y en MotoGP es cierto que no es todo la aceptación de riesgos sino hay una parte técnica muy importante y de pilotaje pero en muchos momentos sobre todo cuando hay situaciones que son fuera de lo común de lo normal agua situaciones cuando la pista se está secando es cuando Mark va mejor y eso quiere decir que no piensa las cosas es un tío que actúa y es además tiene un talento bueno no lo voy a descubrir yo ahora uno de los pilotos con los que no has podido compartir parrilla es con con Pedro Acosta pero si compartes en parte equipo me has hablado venimos de hablar de un gran talento ¿cómo me defines a Pedro? pues con Pedro tuve la suerte de poder compartir el test de Sepang el check down que lo hacemos los pilotos probadores y también los rookies que suben y eran sus primeros tres días en Malasia el primer año el primer día creo que se quedó a siete décimas aproximado el segundo día se quedó a un par de décimas el último día fue una décima más rápido que yo y bueno pues en ese momento cogí el teléfono y le mandé un mensaje a Pete a Pete Beider el director de KTM y le dije ostras esto es muy serio porque sí que es cierto que en ese momento estábamos probando motos nuevas etcétera y él estaba pilotando con la moto ya bastante hecha pero igualmente la velocidad que tuvo en un circuito como Malasia que es temperaturas elevadas o un circuito muy ancho poco agarre eso fue extraordinario fue fuera de lo común fuera de lo normal y bueno pues tuve la sensación de que tenía que mandar un mensaje y decirle que esto era algo muy raro muy atípico que podía haber sido cosa de un circuito pero que me parecía demasiado rápido como para ser un circuito y es cierto que Pedro ha cogido una época en MotoGP muy compleja mucho más que los rookies los super rookies que hemos visto anteriormente como Marc Valentino Jorge Dani que subieron en épocas mucho más no digo fáciles porque nunca es fácil pero bueno llegar a los resultados que querían tenía menos rivalidad tenía menos motos también con el mismo carácter para poder lucharles una victoria a un podio Pedro ha llegado un momento donde el nivel de los pilotos es altísimo la juventud es altísima y además no hay motos satélite realmente hay motos oficiales y motos menos oficiales pero aún así todas las motos están a un nivel espectacular por lo que le doy aún más valor a lo que hace es un tío que tiene un talento espectacular y una soltura que es envidiable vuelvo a ti la ventana de la competición permanente está abierta está cerrada está entreabierta ¿cómo la ves en tus lugares? sinceramente no pienso mucho en ello estoy tranquilo y contento tal como estoy no busco nada más eso quiere decir que si llega pues no me va a disgustar pero no es algo que esté buscando ahora mismo estoy tranquilo estoy satisfecho estoy contento porque he podido recuperar mi forma física que creía que no sería capaz por toda la afectación neuronal que tuve me siento fuerte estoy pilotando la moto bien cuando estoy con los demás pilotos soy competitivo y bueno tengo la sensación de que podría estar en la parrilla pero eso no quiere decir que quiera estar en la parrilla y que vaya a aceptar estar en la parrilla a cualquier condición que no sé si voy a tener la opción pero aunque la tenga no mi situación actuando es mala no estoy mal ni estoy triste y me siento cómodo y tranquilo con el momento actual en el que me encuentro cuando pasó lo de Portimao un poco te obsesionaba volver a competir ahora no te obsesiona es un poco la lectura que saco si es que es muy difícil salir de la rueda cuando eres piloto es muy complejo porque da mucho miedo quiero decir llevaba llevo o llevaba 15 años sin parar de hacer lo mismo todos los días todo el año las mismas carreras los mismos circuitos o sea solo por la misma rutina si tú te comes cualquier un croissant todas las mañanas por la mañana durante 15 años y luego te dicen oye pues no va no va a haber croissant esta mañana pues te vas a volver loco te vas a decir uy no puedo vivir sin un croissant y no deja de ser un croissant pues eso es lo que me pasaba ¿no? de decir no sé qué voy a hacer y me daba mucho miedo pero como he visto que hay vida después de MotoGP pues me siento que no tengo la necesidad de volver a competir a pesar de que me apetece mucho y tengo muchas ganas de hacerlo no es lo mismo apetecer que tener una necesidad para hacerlo y que se te cree ansiedad o no estoy en ese punto hemos ganado un gran reportero las cosas como son ¿te esperabas tú mismo caer tan de pie como has caído en esta faceta? pues me siento me siento primero afortunado por tener a Izaskun al lado porque esto facilita muchísimo las cosas y parece una tontería pero tener una persona que es como Iniesta al lado que te hace pases a gol ¿sabes? es mucho más fácil y Izaskun es una es una es una persona increíble y además una profesional pero como las que no he visto en mi vida y eso me facilita muchísimo mi trabajo pero bueno estoy contento de que al menos me siento productivo en otro ambiente siempre dentro de MotoGP que es lo que yo quería y además viniendo a las carreras y pudiendo estar cerca del equipo y escuchando lo que dicen porque no es lo mismo escuchar a un piloto gritar y chillar y quejarse que esto pase por filtros de técnicos y luego llegue al test team y me cuenten a mí ¿qué problema tiene el piloto? no, no esto hay que vivirlo y hay que sentirlo para ver sus problemas y poder entenderlos ¿cuál fue tu primera sensación cuando se abrió esa puerta de ser ahora reportero comentarista? pues me preguntaron si una vez ya creo que fue en Indonesia que ya bueno ya se sabía todo y pues me llegó de altos cargos de Dorna y primero que me sentí bueno afortunado agradecido de que alguien hubiera pensado en mí para hacer eso luego me tiré un poquito para atrás y dije ostras esto no es para mí porque no voy a ser capaz lo que ya hablábamos antes de lo mismo durante 15 años y luego pensé pues tengo a Izaskun al lado que llevo muchos años ya haciendo entrevistas con ella y voy a ver qué tal es una aventura nueva y tengo necesito algo que me motive algo que que me haga estar al día y que me haga reinventarme y esto puede ser puede ser una de esas cosas que me motive y bueno tampoco sabía qué tenía que hacer de reportero en pista como el plan era muy distinto pero aún así bien me divierte es divertido me he guardado dos para el final mientras Aleix deshojaba la margarita y hablábamos con él en las ruedas de prensa de vez en cuando te ponía como ejemplo Paul tiene ahora una nueva vida y está feliz y eso también a él le hacía ser feliz y quizá abrirle los ojos ¿qué opinas de todo lo que ha conseguido Aleix y de la decisión de Aleix? pues que Aleix como yo y como entiendo todos los pilotos tienen esa sensación de miedo pánico a no estar aquí a no competir todos los fines de semana porque cambia mucho muchísimo nuestra vida nuestra película es una rutina de muchísimos años y yo era el primero que afrontaba eso con mucho miedo pero bueno he visto que era capaz de hacer otras cosas de invertir mi tiempo en otras cosas como por ejemplo la familia y cosas bueno que no son estúpidas pero que antes les quitaba importancia porque el deporte de élite te hace ser súper egoísta y solo pensar en ti y en lo que tienes que hacer y llevar a llevar a mis hijas al colegio todos los días no solo unos días que estoy en casa todos los días llevarlas a la piscina e irlas a buscar estar con ellas hacer los deberes con ellas por la noche porque bueno o pintar o cualquier cosa pues que antes no podía porque me tenía que levantar temprano para entrenar o estupideces que quizás durante el día a día son muy importantes que no son tan estúpidas pero en ese momento y por el por ese egoísmo de un deportista de élite te parecen estúpidas y todo lo que no salga de de tu bueno de tu rutina es algo que no que no te tienes que ocupar porque tienes que estar centrado en lo tuyo ¿no? y ahora sales de la burbuja te das cuenta de todo ello y eso es lo que me hace feliz ¿no? de ser consciente de que hay mucho más allá que puedo hacer muchas otras cosas que no me imaginaba que podía hacer y creo que Alex evidentemente es consciente de ello y además él tiene aficiones mucho más allá de las motos y que le va a llenar la vida muchísimo que se cierra un poco que se cierra un poco el círculo de los Espargarovila que reflexión haces de lo que es que dos hermanos de Granollers que os habéis criado a kilómetros de aquí de este circuito pero que habéis estado 15-20 años dando la vuelta al mundo hostia eso no es fácil ¿no? Sí lo hablaba con Alex el otro día y cuando me lo dijo pues ese orgullo de poder decir pues hemos estado en la élite durante tantísimos años del motociclismo eso es que es algo es que cualquier o sea llegar a a la élite del deporte de cualquier deporte el que estés practicando ya es un orgullo increíble porque es eres parte de un séquito muy pequeñito de un grupo de personas que son que están a un nivel increíble y poder ser dos hermanos que hemos vivido este sueño juntos que hemos conseguido nuestros sueños a pesar de ganar o perder hemos nos hemos enfrentado nosotros mismos durante muchas veces muchas lesiones hemos creído que no podíamos y lo hemos superado juntos y es un orgullo increíble que nos tenemos que sentir muy muy satisfechos y además en mi caso pues no pude pero en el caso de Alex él sí que ha podido decidir cuando se retira y eso es algo que que es muy importante para un deportista y me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido Alex por supuesto y para cerrar como cierro todas las entrevistas ¿qué sueño le queda por cumplir a Paul Espargaro? ¡Wow! ¿qué sueño me queda por cumplir? Pues en el mundo del motociclismo creo que he cumplido todo lo que lo que me he propuesto y lo que no me he propuesto lo he luchado tanto como como ha sido posible así que como se diría en inglés no regrets lo he intentado y lo he luchado tanto como he podido lo que me gustaría ahora y lo que querría es triunfar en otro ámbito que no sea el motociclismo eso es lo que me gustaría en cualquier otro ámbito no sé cuál porque el futuro depara pues caminos muy distintos y varios pintos y varios pintos así que ser bueno tener el mismo éxito que he tenido en MotoGP en otro sector de la vida pues ojalá que sea así Paul muchas gracias darte las gracias como siempre por tu predisposición porque siempre que en Motoroy Magazine hemos tocado tu puerta siempre has estado ahí es un placer y ojalá que sean más entrevistas las que vayamos compartiendo pero bueno un placer como siempre estar contigo muchas gracias Alex gracias